No me matas y si me hiciste más fuerte Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir Ya te dejo solo Me falta mucho por andar Y ya ni modo Cuando me vuelvas a ver te va a gozar Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte Te tempran ni suficiente No me matas y si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme No me matas y si me hiciste más fuerte Necesitaba conocerte Necesitaba conocerte No me matas y si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Y en ese momento Te conocí No esperarías que yo estaría toda la vida Porque me hiciste daño No te quedan fechas en mi calendario ¿Quién te dijo que te enseñó? No esperarías que yo estaría toda la vida Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte De ti aprendí suficiente No me matas y si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme No me matas y si me hiciste más fuerte Tú eres el único, así te suena ilógico Con quien quise algo más que físico Algo más romántico Pero se necesitaba, no Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte De ti aprendí suficiente No me matas y si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme No me matas y si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitaba conocerte No me matas y si me hiciste más fuerte Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir No me matas y si me hiciste más fuerte No me matas y si me hiciste más fuerte No me matas y si me hiciste más fuerte No me matas y si me hiciste más fuerte